Bueno, pues terminando este video de repartición de panitos sagrados de los días de Semana Santa, venimos a compartir también con Doña Dolores. Pasen adelante, acompáñenos, vamos a ir. Muy bien. Buenas tardes. ¿Qué tal están mis muchachitas? Buenas tardes. ¿Qué tal, Doña Dolores? Qué grande cacao está. ¿Cómo está, mamá? Bien, bien. Ay, Dios, usted me. ¿Lavando están todos o quebrando? Sí, lavando de cacao está porque los descoge el buen y los descoge el que ya están si bien. Si lo tengo que lavar. ¿Ese se vende siempre? Se vende, pues. Ah, pero a menos precios. Menos precios, ajá, sí. ¿Y ahí qué? Sí, sí, pues. Ajá, sí. Y ahora tiene el bueno. ¿Sí? Ah, pero... Ah, para... Sí, pues. Sí, pues. Ya están lindos los pollitos. ya están rindo es el atol es el atol es el color de la gallina es el color de la gallina igual a los chuchitos tienes suerte doña dice mamita que en vista que ya va a llover y en vista de que oigo música mejor vamos a a continuar con lo que tenemos que hacer fíjense que nosotros de parte del canal de Wiros Chispudos venimos a compartir un panito por un día de semana santo ahí se lo comparten entre los tres, comen panito vaya mi madre linda tenga pena gracias Dios le bendito vaya madre los niños fueron a trabajar se fueron a trabajar a salir se van a trabajar ya van a venir ya van a venir ya van a venir ya va a llegar la gorra bueno pues doña ya digo que le hacemos fiebre a este video así es así lo imagino bueno pues nosotros el día de hoy pues ya finalizamos con la entrega del pan para Judas verdad verdad que mañana salen todos los judas acá en Guatemala y también pues ya andan por ahí los judíos nosotros decimos los jodidos ya con las señas de no señas verdad sino que ya estamos en semana santa y pues están todas nuestras familias ya unidas verdad y nosotros acá compartiendo como familia del canal de Guido Chispús viniendo a entregar a cada a los que nos quedan cerca va porque hay montones que son lejos y no nos da tiempo verdad mamá espero que siempre están en nuestros corazones y que pues otro día pues continuamos con esta obra que mamá Geno emprende y pues estamos contentos entregando la última tortita que la disfrute doña Dolores que pase una feliz semana santa y también pues no se olviden de darle click a la campanita a ver los videos de principio a fin como también los anuncios que me está molestando un chuchito para seguir apoyando a las personas que en verdad lo necesitan los números de teléfono para referirse al canal de Guido Chispús pudo son mamá Geno 4159-2705 y también el 4602-4395 hasta una próxima mis amores hermosos adiós doña Dolores adiós Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes